Te alejaste de mi lado Adorada vida mía Y mi sueño más hermoso Nendivepe y Najopar Las fragancia o huepa De aquel jardín florido Hoy haberme ya rendido A una etapa y seré ya Pensativo te miré Cuando tú te despedías ¿Recuerdas cuando decía Ni se enderezará De este pobre corazón Que truncó su alegría Y que ahora en agonía Andere gente y mando paz ¡Gracias! Tú dejaste abandonada Mis alforjas de ilusiones Y partiste una mañana Aguera misa de beber Angustiado me quedé Con mi desdichada suerte Y mis ojos tristemente Te salmando a llover Si volvieras algún día Golondrina viajera Golondrina y primavera A ver, a ver, a llenecer Tu sonrisa de ser Nuevamente mi alegría Y esa hora ayer vivía Hasta ir près huye ilor ¿Refar con la어요 vamos a tener? Un networking Tabitha